¿Cómo estás? Mi nombre es Santiago Navarro y me encanta saludarte de nuevo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que eres energía y que tienes tanto en tu cerebro la capacidad de transmitir energía positiva y energía negativa al resto de tu cuerpo? ¿Qué crees que pasa cuando te pasas quejando? Cuando te estás lamentando por lo que no tenés o por las cosas que suceden en tu alrededor. ¿Qué crees que sucede? Imagínate que tu cerebro carga esa energía hacia tu cuerpo. Y cuando es negativa, tus defensas bajan. ¿Y qué crees que pasa en tu cuerpo cuando tus defensas bajan? Exacto, te enfermas. Entonces imagínate la importancia que tiene el tipo de pensamiento que nosotros estamos alimentando a nuestro cuerpo. ¿Realmente crees que vale estarse quejando? ¿Realmente crees que ganas algo con estarte quejando? Dice uno de los mentores que me gusta seguir. Su nombre es Jürgen Klarich. Dice que las personas que no se quejan son personas que viven más felices, que tienen más amigos, que se enferman menos y que duran más tiempo. ¿Realmente crees que vale estarte quejando? Te dejo ese pensamiento hoy. Mi nombre es Santiago Navarro. Gracias por verme. ¡Gracias! Gracias por ver el video.